¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a continuar con el videojuego de Scratch que estábamos programando en la ocasión anterior. Aquí les vamos a dejar la liga para que ustedes puedan tanto descargar el programa, recuerden que es en el sitio de Scratch, como ir al video y revisar lo que habíamos hecho en la ocasión anterior. Muy bien, les platicamos. Era una carrera, bueno más que una carrera, el personaje principal que es Gogo, aquí lo están viendo, tenía que pasar a través de tres cangrejos. El cangrejo rojo resta vidas y los demás cangrejos pues simplemente están ahí nada más circulando de un lado a otro. En esa ocasión lo que hicimos fue programar las vidas. Ahora lo que vamos a hacer es programar un personaje que aumente las vidas cuando nosotros tengamos menor número de vidas a tres. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ustedes cuando abran el programa de Scratch van a tener la pantalla como la están viendo para empezar y programar. Bueno, si se fijan aquí ya tenemos la pantalla cuando se termina el juego. Entonces, lo único que van a hacer es irse a la pestaña de fondos y de ahí seleccionar la de Beach Reel y ya lo van a tener este. Luego se pasan a programas y ahí si hay algo pues aparece y si no pues nos vamos nada más a Gogo para que vean todo lo que habíamos programado. Aquí está ya la parte de las vidas, de cambiar a vidas menos uno si toca el cangrejo rojo que es el crab número dos. Entonces, nada más este, al movernos entre personajes podemos ver sus programas. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer a continuación es agregar el nuevo personaje. Entonces nos vamos a ir a la galería, aquí donde tengo el cursor, donde está ese muñequito. Y vamos a seleccionar algo del espacio, ¿qué les parece si nos encontramos un sol? Este, ahí sería muy bien. Y también otra parte muy importante es que este sol vamos a hacer que aparezca de forma aleatoria. Para que ustedes persigan el sol con Gogo y una vez que lo toquen pueda aumentar las vidas en uno. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Se están guardando aquí los cambios. Y en cuanto esté listo vamos a empezar a programar. Muy bien, ya está. Entonces, también lo que vamos a hacer con este sol es modificar el tamaño. Lo vamos a hacer un tanto más pequeño. Entonces, aquí donde dice la pestaña de disfraces lo único que tenemos que hacer es reducir su tamaño. Miren, aquí ya lo pueden ver en pantalla como quedó reducido. Entonces, solamente lo pueden jalar de una esquina para que no se deforme. Eso sería todo. Muy bien, entonces ya que tenemos al sol, el tamaño que nosotros queremos, regresamos a la parte de programas. Y cuando está la I, el cuadro azul quiere decir que lo que hagamos nosotros en esta parte va a quedar programado para el sol. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la parte de los eventos. Vamos a traer la bandera para indicar que al presionar esa bandera verde se va a ejecutar todo lo que queremos. Y otra parte muy importante es que vamos a traer esta instrucción que es por siempre. O sea, siempre que se presione la bandera verde vamos a hacer las instrucciones que vienen a continuación. Muy bien, entonces nosotros queremos que el sol solamente salga cuando obtengamos menos de tres vidas. Así que, obviamente como el programa iniciaba en tres, lo que queremos es que lo esconda al iniciar el programa. Miren, aquí me traje mostrar, entonces lo regreso y lo único que hago es traerme la de esconder. Ahora, viene la parte de que aparezca en las posiciones completamente al azar. Entonces, para eso nos vamos a ir a la sección de movimiento. Aquí vamos a buscar la que dice cambiar a X y la vamos a pegar aquí. Y también vamos a utilizar la de cambiar allí. Entonces, ahí ya tienen valores fijos. Pero nosotros queremos que sea completamente al azar. Para eso, para que sea aleatorio, nos vamos a ir a la sección de los operadores que está en verde. Y vamos a seleccionar esta opción. Aquí está luego la que dice número al azar entre 1 y 10. Entonces, la vamos a cambiar en X y Y. Ahora, para que ustedes sepan dónde quieren que aparezca, ponen el cursor. Y miren, por ejemplo, aquí donde lo tengo, la flechita aparece en X menos 239. Si la muevo hacia el otro lado, es en 238. Entonces, yo voy a querer, en base a esos números, que aparezca entre menos 200 y 180. Entonces, el programa va a seleccionar un número que está entre estos dos números y ahí lo va a ubicar. Ahora, para la Y, me voy a ir hasta arriba y acá arriba está 177 y en la parte de abajo está en menos 180. Así que no vamos a hacer que se vaya muy lejos y lo voy a poner que sea entre menos 100 y 100 como punto máximo. Entonces, ya tenemos esos dos valores. Ahora, lo que queremos también que haga es que esté apareciendo y desapareciendo. Entonces, vamos a traer otra instrucción de la parte de control. La que diga esperar hasta que. Y vamos a seleccionar mejor la otra que dice esperar. Dejenme ver. Aquí está arriba. Aquí dice esperar tantos segundos. Entonces, vamos a regresar otra vez a la sección de operadores y seleccionamos el número al azar. Para que nos dé justamente el número al azar entre 5, entre punto 5, vamos a ponerlo así. Entre punto 5 y 2 segundos. Esto, ahorita van a revisar el efecto que va a tener en nuestro personaje. Muy bien. Entonces, lo que nos queda sería programar que si el gobo, que es el personaje que nosotros podemos controlar con las flechas, toca el sol, entonces vamos a cambiar el número de vidas a 1. O sea, que le dé una vida. Para eso, nos vamos a ir otra vez a la sección de control para seleccionar este pequeño ciclo. Y dice sí, entonces, acuérdense que los sensores están acá en la parte azul. Vamos a utilizar este y encaja perfectamente en la figura. Cuando una figura encaja bien, se ilumina de esta forma. Aquí lo está viendo en la pantalla. En blanco. Entonces, si toca a gobo, aquí seleccionamos. Entonces, vamos a traernos también de la sección de apariencia. Vamos a esconderlo porque ya hizo la función, ya tocó a gobo. Y también vamos a cambiar a vidas por 1. Aquí nos traemos los datos. Aquí está cambiar vidas a 1. Ya si se fijan, estaba predeterminado. Y también nos faltó un ciclo, pero ahorita lo vamos a seleccionar. Aquí no tenemos en esta parte donde un ciclo que nos indique que si las vidas son menor a 3, entonces vamos a hacer que aparezca el sol por lo pronto y se empiece a mover. Entonces, para eso, voy a utilizar otra vez la parte de los controles y voy a jalar este ciclo. Pero antes, cuando ustedes quieran sacar una parte del programa, la hacen de la parte de abajo. Bien, solamente seleccionan y apartan. Entonces, ahí yo voy a insertar este ciclo en esta parte. Y ahora sí, en lo que yo armo la instrucción. Ahorita me voy a traer todo esto y lo voy a pegar en la parte de abajo. Entonces, nos regresamos a las condiciones. Y voy a buscar este bloque donde el signo menor, Bueno, ahorita lo vamos a acomodar, lo voy a traer aquí. Voy a seleccionar también de los datos la variable vidas. La voy a traer aquí. Dice, si vidas es menor a 3. Si se fijan, este piquito está apuntando hacia vidas. En los signos mayor y menor, cuando está el piquito, este de aquí, apuntando a su variable, eso indica que ya es menor. Así se lee. Y la parte más grande, la abertura, apunta siempre al mayor. Entonces, aquí lo único que tienen que hacer es detectar. Le dan un clic y ya escriben el número. Entonces, si la vida es menor a 3, vamos a traernos también de la parte de apariencia que muestre al sol. Y ahora sí, miren, ahí apareció por lo pronto. Vamos a jalar toda esta parte de código que ya teníamos y la vamos a insertar en la parte de abajo de mostrar. Ahora sí, vamos a probar el programa. Y lo primero que tenemos que hacer es darle clic aquí en la bandera. Si se fijan, ahorita el sol ya no está en el escenario. Aquí ya disminuyó la vida a 2. Y lo que voy a hacer es tratar de encontrar al sol para que aumente las vidas en 1. Ahí está. Entonces, ya lo tocamos. Y si se fijan, el contador ya cambió a 3. Y el sol se escondió. Vuelvo a tocar el cangrejo rojo para que me disminuya. Ahí está. Y entonces, vamos a buscar al sol para que nos vuelva a dar las 3 vidas. Miren, ahí lo tocamos al mismo tiempo. Me voy corriendo a buscarlo. Ahí está, a 3, bajo y 2. Como les había comentado, el efecto de aparecer y desaparecer depende de este número al azar que tenemos aquí. Vamos a probarlo. Ya que tenemos hecho el código. Y si lo quieren hacer más rápido, entonces podría ser entre 0.5 y en lugar de 2 le podemos poner 1. Vamos a revisar el efecto que tenga. ¿Qué tendrá esto? Entonces, le damos clic en la bandera verde para empezar. Ya se escondió el sol otra vez. Aquí está. Si se fijan, el sol se está moviendo más rápido. Y ahora va a ser un reto. Es todavía mayor alcanzarlo para que pueda aumentar las vidas en... Ahí está, en 1 ya lo alcanzamos. Entonces, ahora sí ya tengo las 3 vidas completas. Y ahí está. Bueno, pues esperamos que este programa Scratch les haya gustado. Y no olviden hacer sus comentarios en la caja que tienen en la parte de abajo de información del video. Modifiquen el programa. Platíquenos qué más le han hecho a sus programas. Y cualquier duda que tengan, con mucho gusto nos la pueden dejar. Nosotros vamos a buscar y tratar de darles la solución. Entonces, no olviden suscribirse para que estén pendientes de los otros programas que vamos a estar haciendo de Scratch. Que estén muy bien y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!